¡Aguanta! ¡Dios mío! ¡Jéssica, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Jéssica! 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 ¡Oh, no! ¡My God! ¡Jéssica! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Jéssica! ¡No, Jéssica! ¡No, Jéssica! ¡No, Jéssica! ¡No, Jéssica! ¡No, Jéssica! ¡No, Jéssica! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Ven con papá! ¡No, Jéssica! 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 ¡Oh, Mierda! ¡Pedazo de mierda inútil! ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto? ¡Pero qué co... ¡Oh, no! ¡Ashley! ¡Az! ¡Az! ¡Amén! ¡Az! ¡Az! ¿Qué cojones? ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Ah! ¿Paz? ¡Ahzli! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Ahzli! 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 ¡Azli! 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 ¡Az, estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Yo no lo sé! ¿Estás bien? ¿Qué... qué... ¡Ayúdame! ¡Azli! ¡Azli! ¿Estás ahí? Hola, y gracias por haber venido Hoy, llevaremos a cabo un experimento Una prueba Para este experimento Vamos a necesitar a dos conejillos de indias Joshua y Ashley ¡Madre mía! Pero, hará falta otro valiente participante para decidir Cuál que nos desvive Y cuál muere ¡Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡Chris! ¡Chris! ¡Sácalos de aquí! ¡No puedes hacerlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tranquilos! Es muy sencillo Christopher Hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes que decidir a quién salvar ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh Dios! ¡Esto está mal! Vale, 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 vale Todo saldrá bien ¡Mierda! 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 ¡Tío! ¡Colega! ¡Pensemos en esto por un minuto! ¡Chris! ¡No puedes dejarme morir! Un segundo, no puedo pensar. Con claridad. ¿Mierda? ¡Andy, te sacaré de esta! ¡No te voy a dejar morir! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime que no está pasando! ¡No, no, no! ¡No sé qué debo hacer! ¡Muy bien! ¡Decide salvar a Ashley! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Creía que eras mi amigo! ¡Creía que éramos amigos! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué me haces esto? ¡No, no! ¡No! ¡Para, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sácalos de aquí! ¡No! ¡No mires, Ashley! ¡No mires! ¿Por qué no puedo mirar, Chris? ¡Dime que aún está bien, por favor! ¡Ya voy! ¡Voy a bajarte! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Voy a bajarte! ¡Venga, tenemos que salir bien! ¡No! 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 ¡Tenemos que irnos, ¿vale? ¡Chis! ¡Ashley! ¡Sandre! ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? ¡Chris, qué ha pasado! ¡Josh! ¡Josh, qué, tío! ¡Está muerto! Espera, ¿qué? ¡Ven a nosotros, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hay un pirado! ¿Un pirado? ¡Dios mío, hay que largarse de aquí! No entiendo qué es lo que ha pasado. ¡Hay un psicópatano! ¡Había una sierra ahí! ¡Y era él o así! ¡No se fue qué hacer! ¡Había! ¡Lo ha atravesado por completo y se ha desparramado todo! ¿Qué? ¡Dios mío, Chris! ¿Qué? ¡Lo he matado! ¡Dios mío, Chris! ¡Ha sido culpa mía, Matt! ¡No, no! Esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¡Partido en dos! Averiguaremos qué ha pasado, tío. No sé, no sé, no sé. Matt, tenemos que buscar ayuda ya. No sé, no sé. No sé. Chris tiene razón. No sabemos quién será el siguiente. Debemos irnos. Si es lo más sensato que podemos hacer, buscaremos ayuda. Solo quieres salvarte tú mismo. No, es que no quiero tomar decisiones precipitadas y que acabemos todos muertos. Tú reúne a los demás. Yo iré a por ayuda. Con Matt, ¿verdad? Vale. Hola de nuevo. Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera. La noche está transcurriendo como esperabas. ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Solo intento ayudarte. ¿Y ese juego tuyo? ¿Te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie? No puedo decir que estés demostrando sinceridad con tu modo de jugar. ¿Presente seguir con toda esta elaborada autocontresencia? ¿De verdad crees que yo soy real? Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto. ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. Divertíos. ¿Por qué me haces esto? ¡Este es loco! ¡Jessica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en Varadero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Dios. Eso no está bien. Eso no está nada bien. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es eso? Dios mío. Dios mío. Gracias. ¡Mierda! Vale. Vamos a verte de cerca. Vale. 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 Gracias. Gracias. Dios mío. ¿Qué? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Mira eso. Dios mío. 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 ¡Qué raro! ¿Se ligaron de los pacientes? Genial, porque he tenido que acabar en el sitio más terrorífico del planeta. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Vale. ¡Qué raro! 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 Gracias por ver el video.